Trabajadores sindicalizados del Poder Judicial vienen acatando un paro nacional de 48 horas, exiguiendo al Congreso y al Ejecutivo dar solución a su pliego de reclamos. Lo que nosotros exigimos es que se apruebe el presupuesto sustentado por el doctor Víctor Ticón Apostigo en el Congreso, que implica 3.100 millones. Eso es lo que nosotros queremos que se apruebe. Con ese presupuesto considero que está garantizado la implementación de infraestructura, creación de órganos jurisdiccionales, mejor tema salarial a los trabajadores y de esa manera evitaremos paralizaciones que no es grato para el trabajador judicial, pero que es obligatorio salir a las calles. Entre sus principales exigencias están las mejoras laborales y económicas. En cuanto a la exclusión de la ley Servir, el dirigente argumentó que están en desacuerdo con la ley, pues buscan liquidar los derechos colectivos de los trabajadores. Ahora el trabajador judicial es consciente y consideramos y tenemos mucha esperanza de que el tema técnico discutido en el Ministerio de Economía pueda solucionarse antes del 22 y de esta manera poder evitar una huelga que consideramos que no solamente desgasta a la ciudadanía de Cajamarca, sino también desgasta al trabajador judicial porque también está afecto a la familia y los seres que dependen de uno. El dirigente en Cajamarca, Gino Saldaña, precisó que se determinó la paralización de sus labores en su Asamblea General e indicaron otra paralización de 72 horas para los días 8, 9 y 10 de noviembre. La plataforma de lucha y los calendarios de lucha están aprobados ya en Asamblea Nacional de Delegados a nivel nacional. Hoy en Lima cerró Barreto, cerró Alzamora Valdés, están totalmente generalizados y conscientes todos los trabajadores que sin lucha no hay victoria. Ahora, se ha aprobado una paralización de 48 horas, 3 y 4 de noviembre, de 72 horas, 8, 9 y 10 de noviembre y también se ha aprobado una huelga indefinida a partir del martes 23 de noviembre.